No me van a apedrear, porque es algo así como, ¿qué le pasó al pastor? ¿Se descarrió? No, 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 no estoy descarriado, pero así se llama nuestro mensaje de hoy, but that's the name of the message, the lies from the Bible, and I called it like that, because I heard a few people, they have videos on social media, and they have dedicated a estudiar la Biblia, and they have dedicated themselves to study the Bible, libro por libro, book by book, capítulo por capítulo, versículo por versículo, verse by verse, para demostrar que la Biblia no es cierto, que es mentira, that is a lie, and that shaked me, just imagine that, there's people that study the Bible with passion, to find errors, to demonstrate que la Biblia tiene errores, that the Bible has mistakes, and that it's not the word from God, and people make fun, se burla de Dios, se burla de nosotros, se burla de la Biblia, it makes fun of the Bible, of everything, and that it affected me tremendously, because I thought, how can it be possible, how can it be that the word of God cannot make a given effect, if they have been studying the Bible, if they have been studying the Bible, they have been studying the Bible diligently, then that it affected me a lot, and that affected me a lot, and I started thinking and praying to the Lord, and I started asking, why do this happen, and then I found in the Holy Scriptures, that Paul wrote in the book of Timothy's chapter 3, and he said to Timothy that he also needs to know, in the last period of time, people that were terrible, who came, and there is a list of people who loved the Bible, blasphemers, with characteristics that were impressive, that this was going to happen in the last period of the last period of time, he says that they would be traitors, and they would be lovers of the delights of life instead of God, but the thing that crushed me the most, was that in the verse 7 to 9, they said that these people are always learning, and they never get to arrive to the knowledge of the truth, it's like God himself, what's explaining to me, why do this happen, and then I started to look at this, so I started reading into this, just like the same way that Hambris and James opposed Moses, they have resisted the truth, and I said, of course, this people, these people, that have been rebellious against Moses, these people saw the signs in Egypt, they saw the Red Sea open, they walked through the sea on a dry land, they saw the column of fire that guided them, and they saw the presence of the God descend on the camp, they saw miracles, and above that, and they either way, they revealed and they rebelled against Moses, so the Bible compares them, so just like that people, that their hearts were hardened by rebellious feelings, that's how final times will be, so I understood, why these people, they dedicate themselves to study the Bible, just to make fun of it, so just to make God out of ridicule, or to ridicule its people, his people, and I started looking at a lady, they were talking trash, literally, literal trash, and I thought, wow, que bien se ve esa señora, se ve muy, está en una edad media, mediana, no es mayor, tampoco es una niña, adulta, se ve muy saludable, se ve muy bien, y abre su boca con mucho orgullo y soberbia, pero en ese momento, cuando yo la estaba escuchando, lo que decía, yo pude recordar, I was able to remember, que en algún tiempo de mi vida, fui voluntario en un hospital, fui voluntario en un hospital, y yo vi hombres, con unos inmensos músculos, llorando en un hospital para que no lo dejaran morir, y he visto a través de mi vida, morir mucha gente, I've seen many people die, humillados, porque una cosa es cuando usted está bien, y otra cosa es cuando usted está sucumbido por el dolor, la enfermedad, o la tragedia, or the other is when you're buried, in tragedy, or pain, or sorrow, y yo pensé, que diferente sería esta señora, how this woman will be, how different she will be, si estuviera siendo consumida por un cáncer, if she was probably consumed by a cancer, y estuviera cerca de la muerte, and maybe she was, maybe she will be close to dead, posiblemente no hablaría igual, possibly she wouldn't speak the same way, a lo mejor sí, maybe yes, pero tal vez no, maybe not, pero el punto iglesia, but the point is, es que, la palabra del Señor nos dice, the word of God says, que de la misma manera, in the same way, que en los tiempos antiguos hubo gente soberbia, that in the old times, orgullosa, people that were very proud, necia, stupid, eso, stupid, esa es la palabra, en los últimos tiempos hoy, in the last period of time, se ha multiplicado la ciencia, science has been multiplied, el conocimiento está a montones, la información está por camionados por todos lados, y se ha multiplicado la tecnología y el conocimiento humano, knowledge and technology has multiplied, humanly speaking, entonces, la soberbia de los seres humanos también ha aumentado, y por eso encontramos mucha gente necia haciendo esto, pero lo más que me impacta, no es que estas personas hagan estos videos, sino la cantidad, los miles de personas que los siguen y los apoyan, porque están de acuerdo con ellos, pero yo encontré una historia, en las Sagradas Escrituras, de un hombre necio, malvado, asesino, llamado Saulo de Tarso, Ustedes lo conocen, ¿verdad? You know him, más conocido como el apóstol Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, qué gran diferencia, entre el Saulo de Tarso que perseguía y mataba a los cristianos, between the soul of Tarso that will kill and persecute Christians, aquel Saulo que cayó de rodillas frente a Dios, against that soul that fell down on his knees before God, ¿qué quieres que haga, Señor? What do you want me to do, Lord? Y el Señor se rió y le dijo, no te preocupes, Pablito, yo te voy a enseñar lo que es necesario sufrir por causa del Evangelio. Y en uno de esos pensamientos locos, yo comencé a orar por estas personas, por estas personas que hacen los videos, y le dije, Señor, yo los quiero ver con la misma pasión, haciendo videos, para pedir perdón por lo que dijeron, y diciendo, yo estaba equivocado, y que ellos puedan tener un encuentro con Jesús, como el que tuvo Saulo de Tarso. Like Saulo had. Entonces este individuo, incrédulo y malvado, nos cuenta por qué cambió su vida. Él escribió en Romanos 1, 16 y 17, Él escribió en Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, de todo el que cree, y esa palabra poder, se traduce como dunamis, que quiere decir dinamita, que quiere decir dinamita, explosivo, o sea, lo que este Señor dice, este incrédulo, que era incrédulo, y se convirtió en un creyente, Él dice que Él le pasó eso, porque un poder explosivo, transformó su vida. Oh, my goodness. Entonces yo pensé, wow, qué impresionante. Y entonces dice ahí, que este poder explosivo, transforma la vida de cualquier persona, de todo el que cree, sea judío, o griego, de cualquier lado. Regardless of where you come from. Y entonces dice también, and it also says, dice que, el Evangelio de Dios, the Gospel of God, o sea, las buenas noticias del reino, se revelan, are revealed, por fe, through faith, y para fe. And to faith. And for faith. No, es como for faith and by faith. Por fe y para fe. O sea, viene por fe, porque tú crees, it comes through faith, because you believe, y viene para darte fe, cuando tú crees. And it comes to give you faith, when you believe. Y yo pensé, wow, que impresionante es esto. How impressive is that? Pero hubo algo más que me pasó, but something else happened too. Resulta que, yo he estado tantos años en la iglesia cristiana. I've been so many years in the Christian church, y yo he conocido tantos incrédulos, and I've met so many non-believers, con la Biblia. Put the Bible under their arms. De verdad, gente. It's true. Y entonces yo me puse a pensar, wow. And I started thinking, wow. Si allá afuera hay gente, if out there there's people, que estudia la Biblia, that study the Bible, con pasión, with passion, libro por libro, book by book, capítulo por capítulo, chapter by chapter, verse by verse, just to try to make a ridicule out of it, las iglesias evangélicas, the evangelical churches, están llenas de personas, they're full of people, que estudiamos la Biblia, that study the Bible, libro por libro, book by book, capítulo por capítulo, chapter by chapter, versículo por versículo, verse by verse, y no creemos. ¿Usted conoce a alguien así? Do you know somebody like that? Nadie está sentado al lado suyo, así, ¿verdad? Nobody's sitting at you, right? No, no, no. Pero la verdad es esa. Well, the truth is that. Yo pensé, ¿cómo es posible, Señor? How is that possible, God? Y yo no sé, como que estaba viendo una película. Estaba mirando todo lo que yo he visto a través de mi vida. Repasando. ¿Cuántas personas he conocido? ¿Estudian la Biblia? Se la saben de memoria. Pero no la creen. Yo no puedo ser cierto. Entonces, recordé lo que Pablo le dijo a Timoteo. So I remember what Paul said to Timothy. De que esta gente que se rebelaron contra Moisés eran creyentes. Were believers. Porque ellos vieron la gloria de Dios. Because they saw the glory of God. Ellos vieron las señales. They saw the signs. Vieron la misma presencia de Dios descender. They saw the presence of the almighty God descend in front of them. Y entonces, yo pensé, wow, Señor. Y entonces, wow. ¿Qué pasó? What happened? Romanos 1.22 nos tiene la respuesta. Romans 1.22 Dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Claiming to be wise, they instead became utter fools. Porque muchas de estas personas lo que entendieron fue una religión. Was a religion. Y hace muchos años yo escuchaba las personas sabios, personas intelectuales Many years ago I started listening to very wise and intelligent people que decían que la religión es la droga de los pueblos. They used to say and still say that religion is the drug, the opium of nations. Yo me sentía ofendido. And I felt offended. ¿Cómo es posible? How is that possible? Pero hoy he entendido eso es I have understood it's true. No solamente es la droga de los pueblos. It's not only the drug of them. La religión es un monstruo maldito que se apodera de la conciencia humana. It's also a cursed monster that takes power over the soul and consciousness of humans and instead of helping us move forward nos ayuda a retroceder. He helped us to step back. Y hay una parte de la Biblia solamente. And there's only one part of the Bible donde Santiago dice que la religión pura y su inmácula es servir a los huérfanos y a las viudas. Where the Bible says that the true religion is to serve the poor and the one in need. Pero aparte de ese texto donde Santiago dice que si alguno quiere ser religioso tiene que hacer el bien en otras palabras la religión no sirve si no hay frutos de arrepentimiento entonces me puse a estudiar a repasar otra vez en ninguna parte de la Biblia Jesús habló de religión en ninguna parte ni él era religioso tampoco Él nació bajo un sistema y se sometió a ese sistema pero su mente su corazón eran libres como el bien porque él venía con un mensaje él vino con buenas noticias de los cielos a decirle a la humanidad que Dios nos ama creámoslo o no lo creamos entonces encontré en Romanos 1.20 dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles en toda la creación o sea que cada flor cada nube cada montaña cada río cada milagro que usted ve caminando por la calle nos habla de un Dios creador y eso me wow gente mire yo les conté aquí a mi equipo hace un tiempo atrás que yo escuché yo escucho a los neurocientíficos hablando de neurociencia y uno de ellos dijo que ellos no saben que nos hace humanos y él estaba explicando que la neurona de un ratón o de un chimpancé y de un humano son exactamente iguales que no puede haber una diferencia no se puede ver científicamente tú las pones juntas y no sabes cuál es cuál y este señor lo dijo que ellos no saben que nos hace humanos yo quería gritarle yo sí sé lo que nos hace humanos está en Ecclesiastes 3.11 dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho yo quería escribirle pero me aguanté dije mejor voy a orar por él pero la gente que estudia la ciencia que estudia el cerebro humano que estudia el sistema nervioso de los seres humanos tienen que arrodillarse frente a ese creador porque es una obra espectacular incomprensible entonces la Biblia nos dice eso que las cosas visibles nos predican acerca de ese gran Dios entonces yo pensé Señor como dijo aquel científico famoso y ahora quien podrá salvarnos imagínese iglesia si estamos en la iglesia si conocemos la Biblia si la estudiamos si nos enseñamos a orar y no creemos y no creemos y no creemos que nos espera lo que yo les digo se lo está diciendo un viejito voy a cumplir ya casi 62 años estoy en la iglesia evangélica desde que tenía 15 años he estudiado la Biblia no solamente he estudiado la Biblia he estudiado el origen de las religiones he estudiado la historia de la humanidad la psicología humana y yo me pongo a pensar ¿por qué pasa eso gente? porque de alguna manera Joani Auxilio de alguna manera nos acostumbramos es como cuando la mamá regaña a los niños han visto a las madres lo hacen más las madres perdónenme no es discriminación las madres son las que no hacen las madres regaña a la muchacha y dice muchacho que no ayuda a recoger los jugantes que yo todo el tiempo como que yo soy su esclava pero ella va y los recoge entonces el muchacho ya se vuelve sinvergüenza y no importa lo que la mamá diga entonces de alguna manera si nosotros no prestamos atención nuestra conciencia se puede cauterizar como insensibilizar ya nosotros escuchamos ya otra vez mi mamá con ese como que uno dice ya otra vez Dios con ese mismo ser que seamos santos y que practiquemos la justicia y que amemos a los enemigos entonces mire pero mire esto gente que es algo que me puso a pensar también últimamente estoy pensando ya de verdad gente para que usted sea alegre diga uy mi pastor está pensando ahora mire encontré en Hebreos 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios como ya voy ya voy que sin fe es imposible agradar a Dios esto quiere decir que si nosotros vamos a la iglesia estudiamos la Biblia damos ofrenda ayunamos como un mosquito pero no creemos no sirve para nada eso me puso un poquito triste porque yo estoy en esa lista de los incrédulos entonces dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan lo que quiere decir que cuando yo me acerco a Dios con corazón genuino tengo que esperar lo mejor de Él entonces leí en Apocalipsis 21 7 y 8 so en Revelations eso me dio más duro en 21 7 y 8 Apocalipsis 21 7 dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo y el 8 dice eso da hasta miedo leerlo dice pero los cobardes e incrédulos y hay una lista ahí los abominables homicidas mentirosos hechiceros eso está bien yo pensé bueno los hechiceros los asesinos todo eso está bien pero cobardes e incrédulos es las primeras dos palabras de salir cobarde e incrédulos no los quiero van para el infierno van a un lago que arde con fuego y azufre dice la segunda muerte dice que es cobardes e incrédulos eso me quedó sonando en la cabeza el martes en la clase estábamos leyendo el jueves estábamos leyendo la clase que tenemos online un versículo en Apocalipsis 21-7 que eso me marcó porque está hablando de la persecución está diciendo que los creyentes vencieron las tinieblas con la sangre de Cristo y que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte o sea que ellos no les importaba morirse wow que diferencia que diferencia ese pasaje con aquellos cristianos que cuando dicen virus persecución viene el diablo el diablo viene biblia biblia dice que los verdaderos creyentes vencieron las fuerzas del infierno con la sangre con el poder de la sangre de Cristo y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte o sea que les decían los matamos no me importa eso es lo que marcó la historia eso es lo que hizo que el cristianismo explotara a nivel mundial porque los primeros cristianos los mataban saben por qué los mataban no porque eran feos no porque eran borrachos no porque eran malvados eran porque amaban a Jesús por eso los mataban y entre más los mataban más cristianos se convertían porque los que lo veían morir no podían entender cómo mueren cantando cómo mueren felices quiénes son esta gente los quemaban vivos y cantaban la gente la gente no podía entender eso la historia dice que los mismos soldados que los mataban se convertían y después morían también por la causa por eso iglesia el mensaje del reino de Dios no se puede parar Jesús dijo que era como un granito de levadura que se ponía dentro de la masa la levadura la levadura es una bacteria que inflama la masa que inflama la herida dijo el mensaje del reino es así usted coloca una persona un creyente de adeveras un verdadero cristiano lo pone en una compañía y cambia la atmósfera y lo mandas a la escuela y cambia el salón porque ese tiene el poder entonces Jesús enseñó en alguna ocasión Jesús dijo un sermón que es de los más crudos de la Biblia el mensaje más crudo de Jesús de Nazaret está en el capítulo 23 de Mateo no hay otro mensaje tan crudo como este él le habló muy duro a los líderes religiosos le dijo de generación de víboras le dijo serpientes serpientes sepulcros blanqueados leeched graves pero comenzando su sermón pero dijo esta gente le dijo le dijo al pueblo le dijo al pueblo estos fariseos estos religiosos usan las enseñanzas de Moisés así que todo lo que ellos les enseñan a ustedes crean todo lo que ellos le digan que hagan todo lo que ellos le digan que hagan hagan pero no hagan como ellos hacen porque ellos dicen y no hacen entonces yo pensé claro porque ellos se habían secado porque ellos habían tomado un sistema y lo convirtieron en una religión muerta y ellos estaban muertos estaban cuidando sus tradiciones y entonces cuando vino Jesús lo odiaron porque no encajaba con sus tradiciones me sigue en iglesia o sea eso es lo que pasa en la vida de los seres humanos si nosotros nos congregamos si nosotros leemos la Biblia si nosotros oramos si nosotros ayunamos pero nuestra vida no tiene un propósito claro lo hacemos sin sentido como que es un fetiche un amuleto hoy venía conversando con mi esposa sobre ese tema y estaba compartiendo el capítulo 58 de Isaías cuando usted quiera saber acerca del ayuno lea Isaías 58 Isaías 58 dice de que sirve que inclines tu cabeza como una ramita de que sirve que aguantes hambre no sirve para nada si no practicas la justicia primero si no dejas de hablar mal de tu prójimo si no dejas de apuntar con el dedo eso me ha impactado porque Dios dice no me traigan sacrificio no me vengan con tonterías en otras palabras vive una vida que refleje el Espíritu de Dios entonces Dios dice que si nosotros ponemos en práctica eso dice que su luz va a brillar en nosotros y entonces podemos ser restauradores de vidas eso me impactó porque dice entonces seréis llamados reparador de portillos restaurador de casas en ruina restaurador of ruins and houses nosotros cuando le creemos a Dios entonces iglesia Isaías 55 6 y 7 Dios le hace un llamado a la humanidad a través de Isaías dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano go on to him now while he is near deje el hombre impío su camino let the wicked change their ways y vuélvase a Dios and banish and very through doing wrong and God and God will have mercy and the God that is willing to forgive y entonces dice el versículo siguiente 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son como tus pensamientos ni mis caminos como tus caminos como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos son más altos que tus pensamientos ¿qué es lo que está diciendo Dios? deja de pensar a tu manera deja de vivir tu religión muerta deja de jugar al cristianito porque mis caminos no son tus caminos mis pensamientos no son o sea lo que Dios nos dice humanidades yo no pienso como tú tú piensas de esa manera yo pienso diferente yo pienso de acuerdo al mundo espiritual yo pienso de acuerdo al futuro yo pienso de acuerdo al plan que tengo para ti entonces yo pensé Señor entonces estamos fritos porque todos estamos en el mismo bote todos estamos somos incrédulos somos imperfectos y merecemos el infierno cuando Dios pregunta ¿quién merece el infierno? yo estoy en primera fila le digo yo Señor yo merezco el infierno pero entonces Dios me dice que Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna y yo le dije Señor gracias porque si no fuera por mi Jesús yo no tendría oportunidad y entonces Él me dice porque Él no vino al mundo escuche no vino para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por Él iglesia hay buenas noticias Dios no vino para acusarte no vino para condenarte vino para despertarnos y decir no quiero que vivas conforme a tus pensamientos alíñate con mis pensamientos alíñate con mis caminos porque como son más altos los cielos que la tierra mis caminos son más que vuestros caminos mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos entonces leí un texto iglesia entonces yo le pregunté ¿qué hace la diferencia? ¿por qué las iglesias están llenas con miles de personas? the churches are filled with thousands of people millones de personas están ahorita mismo reunidos adorando a Dios que muchos no creemos y él me mostró y él me mostró un pasaje que le habló a su gente que spoke to his people dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él dijo si vosotros permanecéis en mi palabra if you stay in my words listen to me people si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mi discípulo you will be truly my disciples y conoceréis la verdad and you will know the truth and the truth will make you free and you will know the truth and the truth will deliver you and you will know the truth and the truth will make you free what is the truth Jesus is the truth he said I am the way the life nobody comes to the father if he's not through me but the text says if you stay in my word you will get to know me and I will make you my disciples he's the one that delivers us from not not believing because we wrote that Paul spoke that the gospel was written by faith and to faith because the just will be will live through faith through justice and truth and truth will be known and the truth will make you free when you understand who you are when you understand who you are who is Jesus when you understand what is the kingdom of God what is the plan of God do you know do you know the truth and the truth makes you free from sickness free from sickness free from fear lo que mata los cristianos no son las enfermedades es la incredulidad no son las enfermedades es el miedo es la incredulidad porque nos cuesta creer y si a Dios se lo olvida y si no escucha mi oración y si Él no sabe y qué tal que no y el diablo sí y Dios no tenemos que creerle 7 dice que ellos le han vencido con la sangre del cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte cuando tú le dices Señor yo te amo yo le estaba predicando a una persona a mi amigo judío él me dijo yo no creo yo oro pero yo no creo y entonces yo le conté lo que es Jesús lo que ha hecho en mi vida y yo estaba apasionado contándole por mi Jesús él sabe que yo tengo problemas con mi vista y enseguida me preguntó Dios ha hecho algo algo por tus ojos yo le dije Richard eso no es importante aunque yo tuviera que usar un bastón yo seguiría predicando de mi Cristo seguiría diciéndole al mundo que Dios me ama y que me ha amado más allá de lo que nosotros podamos entender yo sé que eso no va a pasar porque tenemos un proyecto él y yo él salió con la idea y yo le dije listo yo mismo soy así que hay un plan pero necesitamos creerle necesitamos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte no tengas miedo del infierno no tengas miedo de nada te dicen que te vas a morir arma una fiesta porque me voy con mi papá voy a celebrar la vida en los cielos y si Dios te permite vivir vive con pasión que cuando el mundo te vea te pregunte que tienes y tú le puedas decir el Espíritu de mi Dios que arde dentro de mí Jesús dijo el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva ríos de agua viva iglesia ríos de agua viva eso es lo que Dios tiene para ti no tengas miedo al infierno no tengas miedo créele al Señor créele a sus promesas y todo lo que tú necesitas se lo hará para la gloria de su nombre aleluya y le voy a decir algo para terminar aquí mi mensaje se llamó hoy las mentiras de la Biblia basado en lo que dice la gente allá afuera pero les puedo decir algo yo estoy listo para morir por eso por este sagrado libro porque todo lo que dice es la verdad aunque nadie lo quiera creer Dios no miente iglesia Dios esperas y Él cumple sus promesas si Él te dijo que te ama si Él te dijo que eres salvo tú eres salvo si Él te dice que llevó sus enfermedades en la cruz sólo le vamos a creer estamos listos iglesia estamos listos para creer dígale como dijo aquel hombre que se acercó a Jesús Jesús le dijo todo es posible si puedes creer y Él le dijo Señor creo ayúdame en credulidad Señor ayúdame así que aunque estés pasando por algún momento difícil aunque esté pasando por momento de duda dile Señor yo creo ayúdame en credulidad vamos a estar de pie Padre en el nombre de Jesús muchas gracias por tu palabra que es espíritu y es vida en tus preciosas manos colocamos nuestras vidas Señor tú nos conoces